El hoyo. Sí, el hoyo. De modo que la pregunta es... ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a comer? Obvio, lo que le sobra a los de arriba. Es asqueroso. Esta comida ya ha sido comida. Si todo el mundo comiera solo lo que necesita, la comida llegaría a nivel más bajo. ¿Qué dices, vieja? Si venimos del 88, estamos vivos de milagro. ¡Nivel 6, amigo! Voy a tope. ¿Hay mucha más gente abajo? Dentro de poco habrá menos. Tiene buen corazón. No creo que sobreviva usted mucho tiempo. ¿Quiere a una persona? El hambre desata la locura. Yo le ofrezco la posibilidad de vivir. Ayúdame a bajar. ¿Tiene usted pinta de ser de los que saltan con esta arriba? Los que no tienen agañas cuando están abajo. ¡Esta, amor! ¡Esta, amor! ¡Esta, amor! ¡Esta, amor! ¡Esta, amor! ¡Esta, amor! Los camisas nunca se producen de manera espontánea, señora. Quizá puedes estar aquí. Quizá puedes estar aquí.